¡Andrés! Ah, nuestra bonita Esta aquí en la manzeta de Bucara A ver, ahora lo vamos a hacer con presencia Vamos a ir que se vea que se vaya sentando a ver quién anda aunque esta dice el perillo es que sí a ver si te vea si te vea esta cuando yo vuelte también si se atrasa pierda listos, empezamos, una otra dos otra cuatro los demás seguimos tres ahí es un lugar ahí es un lugar que dice el perillo rápido cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once diez en perillas rápido doce trece doce quince diez en perillas rápido